Atención, atención, con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en Valledupar, la Alcaldía Municipal decreta toque de queda transitorio. Este estará dividido en tres horarios, iniciando el día viernes 31 de julio desde las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, el sábado 1 de agosto desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, finalmente el día domingo 2 de agosto desde las 3 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Cumplamos con esta disposición que está encaminada en salvar vidas. Evítese sanciones. Un mensaje del Departamento de Policía Cesar. Somos uno, somos todos.